Hoy reemplazando a Kevin Moreno, Saravia y Trejo, los centrales. Por derecha Medina, que reemplaza a Roche Aguilar. Bueno, ahí es Peña Solís. En ese lado iría Rodríguez Bazán, Adrián Ascues, y de punta el búfalo Roberto Ovelar. El equipo de Hernán Lisi, Centro Deportivo Municipal. En la lista nos habían puesto de Nemosier con Luján. Ya nos confirmará. Javi, ¿metieron algún cambio al último? Porque en la formación que presentaban aquí estaba Galeano. Es más, ni en la banca está Galeano. En esta. Nemosier y Luján. Trejo. Corta y se viene Kevin Quevedo. Arranca Quevedo. Se viene Cuesta. La tiene el 9. Cuesta. ¡Olazo! ¡Gol! ¡Kevin Quevedo! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! Quevedo, sale Sarabia. Muy impreciso el equipo de Municipal. ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Anda, anda, anda! Les decía el profe Lissi a sus jugadores. Continúa la señora alentando a Melgar con toda la gente de Muni con su camiseta. Reitero, sin faltarle el respeto a nadie. Kevin Ortega le llamaba la atención a Vidales de una manera, digamos, suave, sin levantarle la voz, pero le ponía los puntos sobre la silla. No quieras hacer mi trabajo, hermano. No me marques las faltas. ¡Quevedo! Metió al centro. ¡Cuidado! Iba a buscar. Alec tenemos. Tío Vera. Devuelve a Archimbo. Ahora Kevin Quevedo. Soltó rápido para Cuesta. Lo atendieron a Cuesta. Pero arranca Quevedo. Se viene. Quevedo quería. Para Sarabia será, Javi. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Lo marca Cuesta. Toca Peña. Sarabia. Otra vez. ¡Se viene Melgar! ¡Atención a Quevedo! Lo iba a dejar a tiempo Trejo. Archimbo. Toca Archimbo. Aquí va Johnny Vidales. Jugó Vidales con Cuesta. Cayó Medina. Se viene Vidales. Bayoni Vidales. Ataca a Melgar. ¡Llévalo! ¡Vidal! ¡Llévalo! Vidales. Llevó Vidales. Va Vidales. ¡Saca el centro! ¡Viene! ¡Buenos! ¡Kevin! En la defensa de Municipal. El lateral Dorado Bet. Cuesta. Ahora con Kevin Quevedo. Arranca Kevin Quevedo. Le sacan bien la pelota a Sciucci. Cuidado que se complica la juega con Melian. Y más. Llegamos en vivo. Somos gol Perú. Aquí va Kevin Quevedo que mete el centro. ¡Cuidado! Se espació la pelota. Se espació en el área. Me parece que no le da de lleno Johnny Vidales. Y aquí sanciona falta de Archimbo. Jandro Ramos. Juega Ramos. Kevin Quevedo. Vaya Kevin. Quevedo escapa. Arranca Quevedo. Se viene Melgar. Se viene Melgar. En el área está Bernardo Cuesta. También Vidales. El centro viene. Rebote. Pérez Gélez. ¡Gol! Le saca bien la pelota y arranca Alejandro Ramos. Se viene Ramos. La busca Melgar. Aquí va Ramos que quiere el tercero Melgar. La toca Ramos. Quevedo. Va Quevedo que está involucrado con los dos primeros. Viene el centro. Viene. ¡Gol! Pero. Sancionan antes. Ok. Y lateral. Para el Deportivo Municipal. Y lateral Dorado Bet. Solís no puede. Va el Chaca Arias. La gana bien el Chaca. Se viene Melgar. ¡Arias! Se salva. No le queda a Quevedo. Le pegó Kevin. ¡Gol! 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 Y cana. Archimbo. Este es el cambio. Archimbo. Kevin Quevedo. Toca Quevedo y pasa. El Chaca Arias. Invade el espacio. Quevedo. ¡Quevedo! 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 Se le quedó la pelota a Quevedo. Rato para que salga Muni.